Bueno, buenas, soy William Cunningham, antiguo alumno del Máster de Enigma de la AI en la promoción de los estudios de 10 y 10 y 9 y trabajo ahora mismo como constructor cineambiental en Ramo Liberia. El Máster me ayudó a enfocar un poco mi carrera al salir un poquito verde de la UNI. Entonces, en tema de organización de proyectos, de manejo de herramientas tipo office a un nivel más avanzado, me dio un impulso y a su vez me apoyó a encontrar mi primer trabajo en junio de 2019. Nada más un mes después de que vinieran las empresas a presentarse, encontré el trabajo y les sento que se me ha faltado. Entonces, estoy muy agradecido a la AI y como antiguo alumno sigo en contacto con varias de las personas, Patricia, Andrea y todo bastante bien, la verdad. Gracias. 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 Gracias.